Buenos días, buenas tardes o buenas noches. En el vídeo de hoy vengo con un vídeo que creo que va a ser muy, muy, muy esperado o por lo menos a mí me encanta verlo que es la colección de maquillaje unido un poco a un vídeo de decluttering porque aproveché que me quería deshacer de algunas cuantas cosas así que lo uní y lo mezclé todo porque yo no creo que tuviese una colección tan amplia como para hacer un vídeo de decluttering de cada una de las cosas. Esta introducción ya la grabé porque el vídeo como tal, el contenido sustancioso lo grabé hace semanas creyendo que sólo tenía contenido para un vídeo, o sea que no iba a tardar más de media hora el vídeo en total. Como se ve por el título vamos a empezar por el rostro, habrá otro vídeo de ojos y habrá otro vídeo de labios y aún así los vídeos son tela de extensos. Varias cosas más o menos que voy a puntualizar sí tengo una colección más grande de lo normal pero yo sinceramente creo que para lo que tienen las personas que hacen vídeos en youtube, no trabajando sino como hobby, no tengo tanto. ¿Qué me gustaría ir gastando más determinada cosa? Pues sí, pero no soy una persona que se maquille mucho a diario. Lo intento para gastar productos pero es que me puede la pereza. Los vídeos son tan extensos porque he hecho swatches de todo prácticamente. Del rostro no he hecho tanto swatch pero de ojos y labios muchísimos. Si quieres que enseñe algo en algún vídeo específico de alguno de los productos que veas me lo comentas y las cosas que no me quede yo las he reunido en una bolsa y se las doy a amigas. Lo que no quieran mis amigas pues al final o lo dono o lo dejo ahí hasta que alguien lo quiera. Lo que esté inservible pues obviamente sí que lo tiro. Mis hermanas vinieron el otro día a casa y ya se han llevado unas cuantas cosas así que la bolsa va bajando. Espero que disfrutes mucho de este vídeo. Si te gusta este estilo de vídeo házmelo saber dándole a like y compartiéndolo para que lo vea más gente. Y si no estás suscrito, hola soy María, te puedes suscribir en el botoncito para ver el resto de vídeos que hay sobre esta saga o serie y ver otro tipo de vídeos también. Y vamos a por el primer cajón, es el de la izquierda y aquí lo que guardo son los productos de rostro. Tengo un organizador de Ikea para todos ellos y aquí lo que guardo son pinzas, tijeras y esas cosas. Así que vamos a empezar. Por esta zona de aquí lo que tengo son primer. En primer lugar tengo esta crema de protección solar de Liocare. Obviamente voy a seguir con ella porque es la crema que estoy utilizando actualmente. Llevo varios años con ella, he repuesto bote y me gusta muchísimo. Por aquí lo que tengo es el primer All Star de Colourpop. Es mi favorito y no me encanta, pero aún así no me voy a deshacer de él porque realmente no es que me vaya horrible. Otro producto que tengo por aquí, la prebase de Ordinary, que mira cómo está. Lo he utilizado unas cuantas veces, parece que lo he utilizado muchísimo más. Me gusta mucho, no es que note que los poros se disimulan mucho más o que matifica como tal. Es una prebase, por así decirlo, bastante básica, pero me está gustando mucho y obviamente la voy a seguir utilizando. Mi prebase favorita, indispensable de PORFESIONAL, la que utilizo para minimizar los poros en la zona de la nariz sobre todo y obviamente va a seguir conmigo. Una prebase que tiene bastante tiempo y que me ha gustado y mirad que la utilizo un montón es la hipoalergénica de BELL. En el tono verde no neutraliza 100% las rojeces, pero sí que es bastante buena. Estoy utilizando una misma otra y no quiero que se me ponga mala, así que esta me voy a deshacer de ella. Otra que ya tenía fuera porque me la puse el otro día es esta, que os la enseñé hace muy poquito de hecho, aunque yo la tengo ya desde hace bastantes meses, porque me la compré como en noviembre por ahí. Lo que pasa es que el vídeo no subió hasta ahora. Cuando me la fui a poner el otro día, esta planteaba quedármela, pero no sé si se nota que el aceite está súper... Mira, 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 lo veo como chorrea. Está súper separado los componentes, no está muy bien y se ha mantenido aquí en este mueble. O sea, no es que haya estado expuesto a temperaturas horribles, así que para la basura. Por aquí tengo la Hangover FX de Too Faced, que esta prebase es para hidratar mi piel. Normal mixta, algunas zonas la tengo un poco más reseca, pero normalmente no utilizo este tipo de primer. De hecho, es el único hidratante. Pero me llamaba mucho la atención, era tan bueno que decidí hacerme con él porque sí hay días que necesito esa hidratación. Porque la piel, me noto que la tengo mucho peor y que tengo muchas zonas de la piel reseca, así que utilizo este. Y me gusta bastante, también me lo compré porque quería maquillar una amiga para una boda y dije, pues voy a pillármelo porque no tengo ninguno hidratante. Pero al final para mí también lo estoy utilizando y me mola barbaridad. Aquí tengo un primer de Benefit, Lysense to Blot. Este es un primer para matificar, es una barra y la verdad es que sí, que matifica al instante. Yo ya no tengo tanta, tanta grasa como antes porque es verdad que antes no me cuidaba tanto la piel y ahora me la limpio mucho más. Utilizo productos hidratantes y que me regulan la piel, así que llevo muchísimo tiempo sin utilizar este producto. No me quería deshacer de él, que se me terminen los primers me voy a comprar otros. Y esta barrita voy a seguir sin utilizarla. Se la voy a dar también a mi sobrina. La utilicé ella que yo creo que le va a venir muchísimo mejor que a mí. Por aquí sale el PORFESSIONAL, pero en este caso MATE RESCUED. Esta es una mini talla que me compré para probarlo porque, como digo, tengo la piel mixta y me llamaba muchísimo la atención. Pero me ha gustado mucho comprarme la mini talla porque aunque he escuchado buenas cosas de él, a mí como que no me hace nada. Tiene una textura muy gel, que no, que no, que a mí no me hace nada y no me entusiasma. Lo voy a terminar porque no es que me haga cosas feas en la cara, pero no voy a volver a comprarlo. Otra prebase que tengo por aquí es la última que me he comprado. De hecho, es de Dermacol, la Satin Makeup Base. Es una prebase muy, muy básica. No hace nada en especial, pero permite que la base se adhiera mejor en la piel, que los productos duren más. Me gusta, no es mi favorita. Para esta prefiero creo que la de Ordinary porque esta tiene una textura súper extraña. En cuanto te la aplicas ya no notas que tienes absolutamente nada. Entonces me da la sensación que no la aplico por todo el rostro bien. Sí que la voy a utilizar porque no me disgusta, pero no es mi favorita. Tengo una muestra de una prebase matificante que me llama mucho la atención y de hecho se la he visto a Paloma en el tamaño original, pero yo no la encuentro cuando encuentro en la tienda donde pueda comprarla, cosa que me parece muy rara. Es que creo que la estoy buscando mal. La probaré porque si me gusta pues seguramente me querré hacer con ella rápido. Y después tengo aquí tres botecitos. Uno de ellos es la prebase hipoalergénica de Bell, lo que me quedaba cuando terminé el bote. Y la tengo aquí sobre todo para llevármela para viajes y demás porque me gusta mucho. Por otro lado tengo el Prep and Prime Skin de MAC que es luminoso. Puse el otro día y no noto demasiada diferencia, pero lo seguiré probando. Ya digo, mi piel es mixta, pero bueno, algunas veces me da por experimentar un poco. Así que lo tengo aquí para jugar. Por aquí tengo un resto de la prebase de Bell, la verdecita. Así que estas tres cosas pues me las quedo. Vamos a seguir con las bases que las tengo aquí almacenadas. Voy a empezar. La primera que tengo por aquí es la BB Cream Super Plus de Skin79, la rosita. Es la primera BB Cream que me compré y es bastante gris. En cuanto a textura me parecía un poquito pesada. Quiero terminarla, no me voy a deshacer de ella porque es un producto bueno y tiene protección solar del 30. Me parece bastante completito. No me he entusiasmado como para seguir probando BB Creams, ¿entendéis? Queda un poco gris, pero tengo este producto de Make Up For Ever que me lo dio Chela antes de irse a Madrid. Y lo he combinado y me ha gustado un montón. Digo que lo he combinado, no que lo combino así como usualmente porque la primera vez que lo hice fue hace unos días. Y me gustó porque le cambió el tono. Esto es un producto para cambiar el tono y ponerlo más amarillo, su tono cálido. Y me funcionó muy bien con la BB Cream. Voy a seguir utilizándolo junto. El siguiente producto es una base en crema, no creo que sea tanto como una base, de Inglot. Esta es en el tono 21 y es otro producto que tengo el dado de Esther. Vais a ver muchas cosas que Esther me ha dado. Cuando lo probé me gustó. No es la base que más me gusta de las que tengo, pero es un buen producto. Entonces voy a seguir con él. Otra base que tengo por aquí es la Nude Liquid Powder de Belle. Es hipoalergénica en el tono 02 y es una base bastante normalita. Todas mis bases cumplen características muy parecidas. Esta no es que tenga una cobertura muy alta, aunque es de las que más cobertura tiene de las que tengo. Y me gusta. Tengo tantas bases que es como te deberías de deshacer de alguna. Pero no, porque ahora mismo tengo todas las bases que me gustan. No me compro demasiadas bases. Me he comprado una, la tengo un camino. Pero es que me gusta probarlas. Me ha dado por ahí. Antes no le echaba nada de cuenta y ahora pues me gusta probarlas un poquillo más. Por aquí tengo una base de MAC en la Waterweight. Ya digo que recientemente me he hecho con unas cuantas más bases, pero cuando no tenía tantas, esta era mi segunda favorita. Tiene más cobertura que la Face & Body y por eso me la compré. Tiene una protección solar del 30. Es la que llevo hoy y hacía bastante que no me la ponía. El acabado no me ha entusiasmado. Pero he utilizado brocha en vez de esponja, que es como yo solía aplicarla. Así que me la volveré a aplicar con esponja. A ver si me gusta un poquito más. Por aquí aparece una base que es en el tono C4. Es la Face & Body en el tamaño pequeñito. ¿Por qué tengo este tono? Para maquillar a mi madre y a migas que suelen ser siempre más oscuras de piel que yo. Así que sí señores, me he comprado una base para maquillar a migas. Otra base que sale por aquí es la Photofocus en el tono Soft Ivory. Esta base de maquillaje es la que más cobertura tiene de todas las que tengo y no considero que tenga una cobertura súper alta. Es cruelty free y es bastante, bastante baratita. Me gusta. Y otra base que sale por aquí es The Benefit Hello Happy. Se llama, no me acordaba muy bien. En el tono 2. Y esta es otra base que me regaló Esther. Esta base tiene muy poquita cobertura pero un poco más que la Face & Body. Y el tono me gusta mucho, la sensación en la piel también. Así que la voy a tener porque además es súper compactita y por ejemplo mañana que me voy de viaje me voy a llevar esta. Me gusta, me gusta bastante la verdad. Y por aquí ya llegamos a las dos últimas bases de maquillaje. En este caso la Next to Nothing. Realmente no es una base de maquillaje, empecemos por ahí. Es como una crema con color que tiene aún menos cobertura que la Face & Body. Y me gusta muchísimo, pero muchísimo. Es un poquito más oscura de lo que a mí me gustaría. No tengo ningún producto para aclarar bases porque prácticamente todas las bases que tengo me quedan bien. Así que lo que voy a hacer es esperar a que llegue un poquito más el verano y utilizarla en verano. Y por último mi base favorita. Es la Face & Body, la que os he enseñado antes pero en el tamaño grande porque ya gasté el pequeño. Y es el tono C1. Tiene muy, muy poca cobertura. Y lo que hace que los productos que pongo encima pues salieran mucho mejor, se trabajen mejor. Y unifico un poco el tono de la piel. Después tengo por aquí un montón de muestras que he ido recopilando, que me han dado en tiendas cuando he comprado. Y no me voy a deshacer de ellas porque bueno, son bases a lo mejor con mucha más cobertura o tronos que son para maquillar a amiga. Así que me iba a deshacer de una base que es que la tenía ya apartada. Que es la Fit Me pero en stick. El tono 220. Y esta me lo compré principalmente para hacer de bronceador y demás. Pero no me ha terminado de gustar. A ver a quién le viene bien. Continuemos con polvos para el rostro. En este caso, el primero que ya tenía fuera era este de la marca Vivos. Una marca súper, súper baratita. Lo guardé durante un tiempo para ver si me lo llevaba de viaje y demás. Pero, uff, no lo estoy utilizando. Así que se va. Por una parte tengo mis iluminadores y stick de contorno aquí guardados. Joder, deja de moveros. Así que primero voy a enseñaros eso. El primero que aparece por aquí es el WhatsApp de Benefit. Iluminador en un tono dorado. Que, la verdad, no es mi favorito. No le pillo el tranquillo del todo. De hecho, lo puse a la venta. No lo terminé vendiendo. Así que lo recogí otra vez. Y me lo pongo. Lo estoy usando. Pero, 100% no voy a repetir con él. Tenía también stick de tanto de Belle como de W7 rosas y dorados. Como este es rosa, di el otro de W7 rosa. Y también regalé el dorado a mi prima. Ambos porque, bueno, el dorado me quedé con el de Benefit. Y el rosa me quedé con el de Belle. Pero los de W7 me gustan mucho. Este de Belle pues también me gusta bastante. Tengo el colorete en un tono bastante tostadito. No lo utilizo a diario porque no sé utilizar tantos productos en crema. Me acabo de cargar una buena parte del colorete. Pero sí que lo utilizo bastante en verano. Así que me lo voy a quedar. También tengo de ese en el stick iluminador. Pero en este caso es un tono súper, súper irricente, extraño. Tengo un iluminador en polvo al que le viene muy bien. Así que me lo quedo para cuando me quiero poner ese iluminador. Y por último tengo el stick de Fenty Beauty para contornear. Este lo utilizo muchísimo. Hoy por ejemplo lo tengo cuando me quiero maquillar muchísimas horas. Así que obviamente pues me lo quedo porque lo estoy utilizando un montón. Ah, y por último tengo una muestra del iluminador en crema Champagne Pop de Becca. Que me está flipando. Cuando termine con este me haré con el original. Lo que pasa es que este tono en concreto no lo hay en talla viaje. Que sería lo perfecto. Porque es que la talla normal es gigante y nunca voy a terminarla. Y sobre los productos que tengo en polvo sí que me voy a deshacer de varios. Empecemos con este que tiene muchísimo tiempo. Pero ahora mismo es el único polvo translúcido que está suelto con el que me he quedado. Tuve varios y me fui deshaciendo de los otros. Es de Yves Rocher. No sé si se sigue vendiendo porque ya digo yo hace como 4 o 5 años que me lo compré. Para mí sigue estando en buen estado. Y lo utilizo mucho. Me voy a quedar con él porque es un producto que me gusta bastante. No repetiría con él cuando lo termine porque hace un viaje que me lo compré y me gustaría probar otros. Otro producto con el que me voy a quedar es este. Que es un polvo de Elf que tiene los 4 colores para cancelar un poco las incorrecciones de la piel. Vamos, es el que utilizo a diario para las ojeras. Me gusta mucho. Un producto que tengo por aquí que sí que me voy a deshacer de él es de Catrice. Estos polvos supuestamente translúcidos pero sí que tienen un poquito de tono. Y básicamente me deshago porque tengo otros que me gustan más y sé que los voy a utilizar antes que estos. Y bueno pues que los utilice otra persona antes de que se pongan malos. Un producto del que no me deshago jamás es de los polvos Blot de MAC. Son unos polvos matificantes que matifican un montón. Los míos son en el tono medium pero no aportan mucho color. Y mirad como están ya, son los segundos. Me los compré hace relativamente poco para una boda de diciembre de hecho. Y mirad ya como están. Cuando terminé los otros dije que por ahora no iba a repetir porque sé que teniendo estos no utilizo otros. Y es lo que me pasa. No puedo soportarlo, es que me encanta. Madre mía. Dime que no te has roto. Son las hostias. Son las hostias. Aquí se quedan. Otros que también me gustan un montón son los minerales Eskin Finis en el tono light plus. Que los utilizo cuando no quiero un aspecto tan matificante. Antes los utilizaba también para la ojera. Pero como veis tienen un poquito de tono y eso hace que quiten luminosidad a mi ojera. Se ve como mucho más apagada. Así que empecé a utilizar los de ELF. Y por último los polvos de Marlene Grace que me lo compré hace ya unos cuantos años. Me voy a deshacer de ellos porque no son los que más me gustan. Como veis son bastante polvorientos. Y lo que menos me gusta es que dan mucha mucha cobertura. Dan un acabado muy apolvado en la piel. No sé cómo decirlo exactamente pero creo que lo notáis. Que se ven un poquito más, no sé. Paso a comentaros que en las siguientes dos secciones están mezclados los productos. Estos son iluminadores al igual que estos más o menos. Y estos son bronceadores. Y estos son coloretes. Delante tengo los que utilizo más y detrás tengo los que utilizo menos. Y comienzo enseñando los polvos 1000 Chocolates de Too Faced. Como veis los utilizo un montón. Son los polvos bronceadores que utilizo a diario. Y obviamente se quedan conmigo. Repetiré cuando los termine. Obviamente y además tengo muchísimas ganas de tener el envoltorio nuevo. Tengo por aquí los polvos iluminadores de la colección de Navidad de este año. No, del año pasado de MAC. Que es un tono muy muy natural. Melocotón que aporta luz. Pero muy muy leve. Entonces está muy bien. Aunque para pieles claritas se ve un poquito más. Otro polvo que tengo por aquí es el iluminador Light Escapade de MAC. También es un iluminador muy muy natural. Aporta una luz muy clara y blanca. Con un subtono muy neutro. Dependiendo también por donde cojas. Así que este también lo utilizo mucho a diario. Y me gusta bastante. Va a seguir conmigo obviamente. Y por otra parte tengo los que serían para diario. Un poco más potente. Que son los polvos Glow Comotion de W7. Son súper baratos. Aportan una luz dorada. Muy intensa para mi gusto. Así que cuando quiero un poquito más de potencia utilizo estos. Uno de los que me deshago son estos polvos iluminadores de Essence. De la colección Sun Club. Tienen bastante tiempo y son sueltos. Huelen a coco que flipas. Pero no los utilizo prácticamente nada porque ya tengo bastantes iluminadores. Y otros polvos también iluminadores que se van a ir son los de Belle. Que no los he utilizado mucho porque no aportan excesiva luz y además son muy oscuros. Otro iluminador que tengo que me alucina es este de E.L.F. En el tono Gota Glow y este lo utilizo para el lagrimal. Ya se le está viendo el pump. O sea muy fuerte para el rostro jamás. Pero es el que utilizo cada, cada vez que me maquillo no utilizo otro. Otro que tengo en este compartimento es este de MAC iluminador en crema que es el tono Pearl. Hubo una temporada que no utilicé prácticamente nada porque es que no me entusiasmaba. Pero le volví a coger el rollo. Ahora lo utilizo con la Setting Brush de Real Technique. Y me gusta mucho la verdad. No tanto como el de Becca que es que me ha sorprendido muchísimo. Pero sí que me gusta. Y por la parte de coloretes os empiezo a enseñar. Tengo este de NARS. El Mad Lip. Que tiene conmigo ya bastante tiempo. Es un colorete que no llama mucho la atención aquí en el envoltorio. Pero es precioso. Súper, súper, súper natural. Pero se nota en la mejilla. Otro colorete que tengo que tiene bastante tiempo. Yo creo que es uno de los, si no el más antiguo de mi colección. Pero me sigue gustando muchísimo. De una colección súper antigua Sabana de Deli Plus. Este colorete que es muy muy tostado, anaranjado. Y en serio, hubo una temporada que lo utilizaba diario. Ya no tanto porque antes no tenía tanto colorete. Uno del que me voy a deshacer es este de la marca Tenimash. Aunque también es anaranjado y me gustan mucho estos tonos. Es que no lo he utilizado prácticamente nada. Es un tono, no sé, como muy clarito. Y siempre voy a por otros cuando quiero un tono anaranjado. Sigo con uno de Biocura. Que yo creo que este colorete ya no existe como tal. Se hizo muy famoso durante un tiempo. Es el 76 Sunset. Es un tono del estilo Organs. Rosa con destello dorado, aunque muy sutil. Es flipante. Y aunque pigmente poco en el dedo. El Swat no sea súper potente. Después con la brocha es increíble en la piel. Aparecen dos por aquí de Springfield. Esto me lo compré en promoción. Hubo también una temporada en la que hubo un boom con estos coloretes. Yo quería otro tono, de hecho más. Y no lo llegué a encontrar. Y tengo el tono Rose. Este rosa bastante potente. Y el Nude, que de Nude no tiene nada. Este como veis lo he utilizado más porque en la piel se ve precioso. Seguimos. Tengo este de Kiko, que odio el envoltorio porque está ya súper pegajoso. Y es el tono 103, estilo Organs, pero mucho más potente. Buah, me flipa para verano. Ya se ve que lo he usado un montón y me encanta. Y vamos con tres joyitas de MAC. En primer lugar tengo el colorete Gingerly. Que es un colorete muy normal. Un tono muy neutro, marrón, anaranjado, mate. Que queda precioso en la mejilla. También del estilo, aunque no exactamente igual. Tengo el tono Melba, que es mate. Es también anaranjado, pero más rosa, más vivo el color. Y por otra parte tengo el Pétal Power. Este no tenía para nada en mente cogérmelo. Pero un día me lo probó Echel en la tienda. Pues adiós, ¿para qué? Es también el mismo estilo de Organs. Que es rosa con el destello dorado. Pero no es tan vivo el color como el de Kiko. Para que veáis que es que no tiene nada que ver. Sigo con el último apartado de aquí. Ya por finalizar, pues nos quedaría aquella parte. Y el primer polvo que quiero enseñar es el Browsing Powder de MAC. En el tono mate bronzer. Estos polvos también los he utilizado un montón. Son menos pigmentados que los de Too Faced. Aunque dejan un acabado muy bonito. Porque es que son como los polvos normales para sellar el rostro. Pero con tono. Entonces quedan muy bien. Cuando termine estos no sé si los voy a repetir. Porque ya quiero probarlo del Too Faced. No lo sé. Es posible que en verano me quede corta con esto. Entonces en esa posibilidad sí que podría repetir. Pero bueno, como ahora mismo estos los tengo atrás. Para no utilizarlos tantos. Pues yo creo que este verano terminaré estos. Otro producto que tengo aquí. Que no es un polvo bronceador como tal. Son los Mirror Skin Finish. En el tono Dark Golden. Antes enseña un tono que para mi rostro para sellar. Y este tono también me lo compré para maquillar a mi amiga Andrea en la boda. A mí como tono para la piel. Imposible. Los intentaré utilizar también para broncear un poquito. Y si no pues para verano. Por aquí tengo dos iluminadores de MAC. De la gama Extra Dimension Skin Finish. Y son estos dos tonos. Este es el que comenté antes. Que tengo el Jumbo de Essence para él. Porque es un tono blanquecino. Con ese tornasol a morado azul. Precioso. Muy raro pero precioso. Me dice básicamente por coleccionismo de maquillaje. Que me encanta, me encanta este tono. Y por otra parte este de MAC. Que es en el tono Beaming Blush. Que es alucinante. Este es súper potente. No lo utilizo tanto en invierno. Porque me parece que no queda tan tan bien. Pero en verano le doy una tralla impresionante. Y por último los famosísimos Marilumanizer de The Palm. Estos los tengo prensados. Que de hecho tengo un vídeo en el que explico cómo los prensé. Está en el canal. Podéis buscarlo muy fácilmente. No pigmentan tan exageradamente como pigmentaban antes. Pero están súper bien. Y también son bastante potentes. Y por aquí tengo un último iluminador. Que no me queda tan bien para mi piel. Pero lo tengo básicamente por el coleccionismo. Es de color pop. Es de esta textura tan extraña que tienen ellos. Súper cremosa, polvo rara. Y es en el tono churro. Es que le pusieron un nombre español. Me encantó. Me lo compré por eso básicamente. Es un tono precioso. Pero a mí me queda un poco oscuro. O sea, para iluminar no me vale. Yo creo que para verano sí que lo puedo utilizar como top de coloretes así tostaditos. Buah, es que es alucinante. Por aquí enseño que tengo otro colorete de Kiko. Que le ha pasado en el envase exactamente lo mismo. Que está súper pegajoso. De verdad. Es en el tono 101. Este tono es muy muy bonito. En serio. No lo utilizo tanto porque me parece un tono mucho más llamativo. Pero en serio que es súper bonito. Y por aquí también tengo el tono de NYX Glow. Que este fue una temporada que me dio un boom increíble por él. Lo utilizaba Dirty Closet Olga y me llamó muchísimo la atención. Es precioso. Pero es verdad que me gusta más para verano. Pero lo utilizo un montón. Sobre todo es más tan compacto que llevártelo a cualquier sitio es súper cómodo. Un colorete que tengo desde hace prácticamente un año. Porque justo me lo compró mi amiga por mi cumpleaños. Es este colorete de los sombre lips de NYX. Me chiflaba y tenía muchísimas ganas de tenerlo. Es un tono muy especial. Muy oscuro. Moradito. Es muy único. No tengo muchos tonos así. Y me parece súper especial. Así que obviamente me lo quedo. Por aquí otros dos coloretes que tengo de Sleek. Son en el tono Sunrise. Y el tono Antique. El Antique me parece increíble. Pero ninguno de los dos lo utilizo mucho. Es verdad. Pero es que el Antique tiene muchísimas partículas de glitter. Por eso no lo utilizo tanto. Y realmente se parece a otros que tengo. Debería deshacerme de él. Pero es que me da tanto... Sí. Venga. Y por otra parte el Sunrise. Que también tiene unas partículas increíbles. Doradas. Es un tono como muy amarronado. Teja con esas partículas. Lo que pasa es que la textura de los coloretes se nota en las partículas de glitter. Como muy... Pero este tono sí que me lo voy a quedar. Porque me gusta mucho. Por otra parte tengo el dúo bronceador e iluminador de W7. Los Oliput. Y esto no me deshago de él ni de coña. Porque este bronceador es mi favoritísimo. Y lo utilizo todo el verano. El iluminador no me gusta tanto. Aunque no está mal. ¿Vale? Es un iluminador muy básico. Pero el bronceador es que es increíble. Y es muy barato. O sea, cuesta 4 euros. Lo recomiendo 100%. Y otros dos productos de mejilla de Sleek que tengo son... Dos tríos. Por una parte tengo de la colección Candy. El Sweet Cheeks. Es bastante especial porque tiene un rosa super flúor. Un malva. Y un colorete en crema. Es verdad que el colorete en crema... A la mierda. No lo utilizo para nada. Pero estos dos me parecen súper especiales. Y por otra parte tengo una básica. Que son los tres coloretes así súper llamativos. Rojo, naranja y rosa. Que no tengo ningún colorete naranja. Y ningún colorete rojo. Y por eso los utilizo más. El rosa me daría un poco más igual porque sí que tengo algún rosa llamativo. Pero los otros dos no. No lo utilizo tanto. Pero es que es como... Guau. Pero es que realmente estos coloretes al final no los utilizo. Venga, me voy a deshacer de ella. Ah, me duele mucho. Pero es que es verdad que tengo mucho y no lo voy a utilizar. Y ya para finalizar el vídeo como tal del apartado de rostro. Voy a enseñar que tengo aquí unas cuantas brochas que las tengo ahí guardadas típicas chiquititas. Y tres fijadores de maquillaje. Por un lado tengo el Prep and Prime Fix Plush de MAC que me encanta. Es simplemente un sellador del maquillaje. Y también te sirve para potenciar el color de las sombras. Así que 100% me lo quedo como mi segundo o tercer bote. Y después por aquí tengo dos que me compré mini tallas. El Mix and Fix de Make and Forever que me ha gustado. Me parece básico. O sea, no he dicho ¡Buah! ¡Flipo! No, pero me ha gustado. Y The Sleek de Urban Decay. No me gusta para nada el olor. Ni de coña. O sea, no me gusta. Lo voy a terminar pero no repetiré ni lo recomiendo. Y no soy la única persona que se ha quejado de su horrible olor. Para terminar enseño este que no lo tengo aquí porque no puede estar volcado. Es el All Star de Color Pop. Me llegó medio lleno. Porque al estar volcado no está bien ejecutado, ¿vale? Y se abre. Vamos que se puede ver que está como separado. Lo tengo lejos así que no lo utilizo tanto. El dispensador no me gusta del todo porque me deja algunas cotas en la cara. El producto como tal no me disgusta. No volvería a repetir con él porque está medio abierto. Lo gastaré cuando termine otros porque es que lo tengo en otro lado. Y nunca me acuerdo. Y estos son los productos que van a salir de mi colección. No son demasiado. Yo creo que está bien. Me ha dolido mucho deshacerme de estas dos cositas. Pero a ver, ya está. Es que no los utilizo. Tienen que irse. Y bueno, esto ha sido todo por el vídeo de hoy. Seguiremos en el próximo vídeo conociendo la colección. Si te ha gustado, recuerda por favor darle like y comentarme lo que te parezca. Nada, nos vemos en el próximo vídeo. Muchísimas gracias por llegar hasta aquí. ¡Mua!